1, 2 sonando, ya sabe del estudio, ando improvisando y pegando bien duro, para que usted vea sonando con el ritmo, porque a mi no me interesa ir un flavito, y otra vez saquese ese clavito, de la meri y jane fumando a cada ratito. Andamos reportando, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo, pese a los chidos a todos.